Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestra sala de hoy. Hoy es martes y estamos listos para arrancar con de de nabú así que todos listos para empezar con esta sol guitarista y saber buenos días buenos días pepe buenos días lena y buenos días a todos aquí muy feliz muy emocionada ya con nuestro traje gente yo tengo vestido de baño porque la verdad que hoy hay que sumergirse al mar y disfrutar de esta maravillosa sala correctamente el traje de neopreno de neopreno perdón ya está todo listo cómo estás lena muy buenas tardes para ti allá en málaga españa cómo te va buenas tardes querido buenas tardes olga que gusto veros una semana más y si con el neopreno porque además aquí en el hemisferio norte y al polo norte y al polo sur que es donde habitan hoy nuestros invitados pues hace frío el agua está fría así que efectivamente nos toca ponernos el neopreno y yo se la voy a poner a la guitarra también venga que hoy cantamos que la semana pasada me quede con las ganas así que afino y cantamos enseguida excelente bienvenidos a todos los que se van a conectar con nosotros hoy en vivo y a los que nos van a escuchar en nuestras sesiones ya grabadas bien sea aquí en clubhouse o en cualquiera de nuestras plataformas spotify anchor google y apple podcast también estamos en amazon music y en audible para que si ustedes tienen escucharlos en cualquiera de sus plataformas preferidas vamos a tener los episodios listos como todos los demás que hemos tenido y hoy empezando con esta nueva trilogía con este hermoso animal que la verdad es pues muy curioso la verdad muy muy alegre muy este entusiasta diría yo y hoy vamos a ver qué tal nos deja de información y qué tanto nos ayuda a crecer estamos listos lena tú cómo vas pues ya preparada y como siempre cada semana nos enamoramos con el invitado porque realmente nos traen mensajes hermosos inspiradores motivadores y bueno pues a cambio esta naturaleza que es un regalo pues podemos dar ese interés esa atención por querer aprender de nuestros amigos los animales así que abrimos la tonía dice así elefantes y un oso polar rinocerontes y jirafas podrás encontrar mil delfines y una ballena gris liderazgo natural nos enseñan a vivir el sur del enabú animales como tú un zoo para gozar de la naturaleza en libertad en libertad cocodrilos gorilas y un león osos panda orangutanes y un camaleón hay serpientes y un águila real guacamayos y tortugas iguanas y un tucán el zoo del enabú animales como tú un zoo para gozar de la naturaleza en libertad en libertad en libertad en luca bienvenidos todos a el sur del enabú hoy con una invitada espectacular la foca bienvenidos lena te escuchamos con gusto bueno pues suelto la guitarra después de cantarle a este animalito que es absolutamente encantador hoy me he puesto mi foca favorita de fondo esta foca pía ahora veremos hay muchas especies de focas y como siempre cuando hago este trabajo me encanta ver cuál es con la que sintonizo más y realmente es que son preciosas hoy me reía mucho con mi hijo hermes porque me dice estamos preparando la sala de la foca mamá pues te voy a contar un chiste dice que le dijo una foca a otra foca enfócate pues con este chiste malo comenzamos el episodio de hoy y así con este chiste malo también sonreímos y nos adentramos en este universo que realmente fascinante afirman los estudios científicos que la foca es el mamífero acuático después del delfín con más inteligencia y fijaros que yo estos días porque es una de sus cualidades más destacadas y pensaba en esto no la inteligencia realmente como esa capacidad para aprender partiendo de la experiencia verdad la foca responde ampliamente a este concepto y como ya hemos visto hay especies que tienen un fuerte instinto que les basta para sobrevivir como es el caso por ejemplo de los koalas de que no necesitan mucha inteligencia y con el instinto pues les vale con lo cual esa inteligencia la tienen muy limitada podemos entender entonces que la inteligencia es un recurso del diseño de la madre naturaleza para aquellas especies en las que no es suficiente el instinto para sobrevivir y precisan de habilidades especiales esto me dejó pensando esta semana porque realmente comprender que los cerebros se desarrollan en el mundo animal acorde a las necesidades de las especies no y me hace reflexionar en qué somos los seres humanos verdad porque nosotros tenemos esta inteligencia tan extraordinaria es una herramienta tan fabulosa con la que desarrollamos experiencias y aprendizajes resolvemos problemas guardamos memoria a corto medio y largo plazo además de todo este sistema límbico súper desarrollado somos seres con razón con emoción con espiritualidad incluso cuál es nuestro destino porque nuestro diseño no es solamente alta tecnología como decimos siempre nuestro diseño es como si viniera del futuro pero bueno hoy en este capítulo que va dedicado a las focas no me voy a adentrar en conceptos de metafísica que me encantan porque vamos a centrarnos en lo natural en este animal que una de sus cualidades más importantes es esta su inteligencia dicen que es muy similar a la de los perros de hecho son como perros sin orejas a mí me resultan absolutamente encantadores por eso no por eso aprenden rápido por eso son sociables y tienen ese temperamento juguetón por el hecho de ser depredadores veíamos la semana pasada como esto cambia muchísimo la psicología de los animales estudiando a los caballos en nuestra última sala veíamos como la psicología de los carnívoros y de los herbívoros es completamente diferente y bueno pues la foca realmente este animalejo que hemos visto en dibujos animados en películas en zoológicos que se ganan el premio de su entrenador que se ponen esos gorritos que aplauden incluso sostienen pelotas sobre su prodigiosa nariz son auténticos artistas de circo y bueno pues esto es posible gracias a que son además de inteligentes encantadoras son sensibles sociables aprenden rápido les encanta jugar y tienen una capacidad de aprender asombrosa así que hoy abrimos estas puertas de nuestro su virtual para conocer en profundidad este hermoso animal que a mí me llena de ternura y me llena de fascinación su frase célebre pues cuál sería ese mensaje que nos dejaría para la posteridad y que nos inspiraría y nos motivaría para cada día pues aplicarlo en nuestra vida la foca diría algo así enfócate y profundiza con tu mente creativa descubre lo que hay en lo profundo de tu corazón aprende a fluir con las corrientes de la vida quizá somos torpes en algunas cosas pero somos excelentes en otras persevera y descansa siempre que lo necesites y me guardo esta frase porque realmente creo que resume todo su liderazgo natural las focas son tremendamente torpes en tierra tienen esos andares tan graciosos que por esa torpeza pero sin embargo son súper ágiles en el agua así que empezamos ya con esta dicotomía su olfato es de superhéroe tienen un olfato privilegiado y han aprendido a vivir entre la tierra y el agua sacando el mejor partido a lo mejor de ambos medios como siempre digo y repito a menudo en este su la madre naturaleza es asombrosa y no deja de sorprendernos cuanto más la contemplamos más aprendemos y más comprendemos de las cosas increíbles que contiene este reino llamado tierra verdad todo tipo de diseños de formas de pelajes de colores de habilidades extraordinarias pues la naturaleza es maravillosa y sorprendente y la foca no lo iba a ser menos son animales mamíferos carnívoros adaptados para vivir la mayor parte del tiempo en el medio acuático estos animales también conocidos como focidos pertenecientes a la familia focidae con ph y que esta su vez forma parte de la superfamilia de la pinnipedia que significa piedialeta en latín así son familiares cercanos de las morsas y de los leones marinos los pinípedos pues que son este tipo de animales junto con los cetáceos y los sirenios fijaros que el sirenio es muy parecido a las focas son los manatís las vacas marinas son iguales muy parecidos solo que la diferencia es que son herbívoros y que jamás salen del agua pues la foca es el único mamífero adaptado a la vida acuática marina pero que puede salir a la tierra de hecho necesita porque van a alumbrar las hembras a tierra firme el término foca deriva directamente pues de la palabra latina foca con ph que proviene del griego y bueno tenemos focas en el hemisferio norte y en el hemisferio sur y bueno pues hay hasta 18 especies aproximadamente tenemos la foca leopardo la foca gris la foca cangrejera la foca monje la anillada la manchada la barbuda la pía que es la que tengo yo hoy que me acompaña en la imagen de hoy y bueno pues algunas tienen más pelaje otras no y tienen la piel más lisa varían ligeramente en tamaño o en colores dependiendo de las temperaturas de los mares que habitan y bueno son anatómicamente muy interesantes en tierra como hemos visto son lucen como muy pesadas son muy gruesas de una forma anatómica redondeada que nos hace preguntarnos cómo logran desplazarse de un lugar a otro no pero en el agua esto es muy diferente pues su agilidad en el agua es incomparable miden entre un metro y un 150 a 300 centímetros de longitud tienen el cuerpo fusiforme y retoncho cubierto de ese pelaje corto y tienen cuatro patas en forma de aletas las traseras en forma de cola pero apenas desarrollada no llega a ser una cola por eso el nombre de pin y pediano tienen capas de grasa bajo la piel que es lo que permite que se puedan proteger del frío y que puedan sumergirse en las profundidades y carecen de pabellones auditivos eso no quiere decir que no oigan todo lo contrario oyen perfectamente solo que no tienen orejas parte de su diseño para nadar y ser tan ágiles y veloces pues incluye no tener orejas que le digan esto a los elefantes verdad que son todo lo contrario pues son un espectáculo absolutamente excepcional cuando nadan expertas cazadoras cariñosas en extremo entre ellas y súper sociables su bello aspecto a mí me encantan esos bigotazos esos hojazos enormes las hace realmente enigmáticas y fascinantes uno de los aspectos más importantes es aparte de que no tienen orejas son que estos ojos están especialmente adaptados para que puedan ver bajo el agua por eso apenas se ve el cristalino y la pupila inundan todo el ojo tienen una mirada súper intensa por eso el ojo de la foca es una de sus características más representativas son completamente oscuros muy redondos y brillantes esto es lo que les permite poder ver perfectamente incluso en aguas muy profundas y bueno pues esa densa capa de grasa que llevan bajo la piel pues hacen de aislante térmico les permite desviar el flujo de sangre para controlar la temperatura corporal de sus órganos es decir tienen todo un conjunto que las provee de eso que necesitan para sobrevivir en el hábitat en el que en el que están tienen una nariz ancha en forma de corazón con unos orificios nasales enormes y muy abiertos y el hocico pues es largo pero chato por eso son excelentes malabaristas en el circo y pueden sostener pelotas sobre su nariz como si nada poseen menos dientes que los carnívoros terrestres pero son muy fuertes y bueno tienen caninos absolutamente letales tienen una mandíbula muy poderosa y con esos colmillos largos pues cazan a sus presas con mucha facilidad su color pues depende de la especie las tenemos desde blancas hasta grises oscuras casi negras y bueno pues hasta con manchas marrones pero en general son todas muy parecidas y el diseño es muy similar están equipadas de esas extremidades traseras que funcionan casi como una cola pero no son son dos aletas con doble palma que les permite propulsarse en el agua pero a cambio pues no son muy adecuadas para la locomoción en tierra aunque sí con ellas se ayudan pues para impulsar sus pesados cuerpos y moverse en la tierra fijaros que en esas extremidades delanteras palmeadas tienen garras y se apoyan en ellas para poder elevar el cuello y la cabeza del suelo y pueden observar a su alrededor y fijaros que tienen la habilidad de levantar alrededor de dos tercios de las partes de su cuerpo enviando la cabeza hacia atrás hasta casi tocar su espalda de tal manera que así levantan las aletas traseras y pueden quedar en forma de u por eso también son excelentes artistas en el circo son fenomenales como contorsionistas realmente tenemos a unas artistas excepcionales en nuestro su hoy como circenses especializadas esos bigotes el bigote es el truco que mejor le sale a la foca se llaman vibrisas y son exactamente iguales a los de los gatos pero bueno mucho más 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 gruesos y diseñados para cazar bajo el agua son su secreto el éxito de su supervivencia porque estos bigotes que son móviles son los que procesan toda la información vibratoria del entorno gracias a que son altamente sensibles eso es lo que les permite cazar incluso en aguas totalmente oscuras fijaros que en contraposición podemos pensar por ejemplo otros mamíferos como los delfines verdad que han estado ya invitados en nuestro sub o las ballenas dentadas que cazan utilizando un biosonar activo lo hemos estudiado aquí ya en otras salas eso que llamamos sistema de ecolocalización es decir que emiten un sonido que se reflejan los objetos cercanos y así les permite crear una imagen del entorno y así es como funcionan muchos animales marinos otros utilizan la bioluminiscencia es decir tienen una luz dentro de su propio organismo a través de una reacción química que les permite de esta forma iluminarse y atraer a sus presas pero la foca no tienen ni sonar ni tampoco tienen sistema de bioluminiscencia como lo hacen pues son esos bigotes prodigiosos sumado a esos hojazos enormes además de su diseño que le da rapidez y agilidad en el agua y su excelente olfato esto es lo que las convierte en cazadoras excelentes incluso en las aguas más profundas las más frías y las más oscuras los movimientos de alrededor los son detectados por sus cientos de sensores que tienen dentro de los bigotes en los folículos de los bigotes de las focas hacer es una idea los gatos tienen alrededor de 150 a 200 células nerviosas en cada bigote mientras que la foca tiene hasta 1500 entonces bueno funcionan como los bigotes de un gato pero multiplicados por por un montón no y además tienen mucha cantidad vida mientras que los gatos tienen alrededor de 8 o 10 las focas tienen entre 40 a 50 bigotes a cada lado de su cico que comen pues básicamente comen cualquier cosa que haya en el agua pescados moluscos cefalópodos mariscos comen hasta pingüinos a pesar de que tienen dientes afilados no mastican consumen los alimentos enteros se los tragan y si cazan algo más grande pues lo suelen romper en trozos antes de tragarlo en tierra firme pues también comen huevos de otras especies curiosidad no beben jamás agua obtienen toda la que necesitan de los alimentos que consumen que son todos altos en grasas así que cuando no tienen suficiente comida la grasa de su propio organismo es la que produce el agua suficiente para estar hidratadas y poder sobrevivir se sumergen pues hasta 600 metros de profundidad son buceadoras natas y pueden estar debajo del agua hasta 30 minutos pasan muchísima parte de su tiempo en el agua hasta el 70 por ciento de su tiempo están en el agua y realmente sometidas a estas temperaturas de vez en cuando necesitan salir para reponerse y tomar el sol así que cuando lo hacen pues se tumban en su siesta y pareciera incluso que están muertas porque incluso su respiración su metabolismo se ralentiza para ahorrar energía es de esta manera que se queda como durmiendo a gustísimo esa siesta cotidiana casi casi como si estuviera hibernando y es que fijaros como como predadoras que son tienen muy poquitos depredadores en el agua las orcas las orcas se comen a las focas sin pestañear en tierra firme pues son los osos polares los que amenazan su existencia y bueno las crías siempre pues los zorros árticos se pueden apoderar de las crías de las focas pero viven en colonias tan numerosas puede haber más de 3000 focas en una colonia tan ruidosas se dan la alarma tan rápido que en general son animales que viven despreocupados relajados dormilones en tierra y juguetones y retozones guardan sus energías para cazar en el agua en los donde luego es que consiguen el alimento que precisan su reproducción pues durante la época del celo los machos producen mayor cantidad de hormonas que las hembras y bueno pues solamente los más dominantes los más fuertes tienen derecho natural a parearse y durante este periodo pues hay como un poco de tensión entre los machos que se pelean bueno incluso algunos dejan hasta de comer para parearse se ponen se toman su trabajo muy en serio y bueno pues en la reproducción de las focas los machos se aparean con multitud de hembras durante la época de celo y bueno la cópula puede ser en el agua o en la tierra pero para 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 dar a luz las crías tienen que nacer en la tierra no están preparadas para sobrevivir en el agua y tienen esto que tienen otras especies como los osos de la implantación diferida es decir la hembra almacena su propio óvulo fecundado y lo desarrolla hasta que en el momento justo que ella cree que tiene el peso adecuado que está fuerte y que es buen momento para para gestar a ese bebé foca que cuando nacen son auténticos cachorritos hermosos y preciosos y bueno pues realmente el periodo de gestación como casi todos los mamíferos es grande el de las focas es parecido al de los humanos dura entre 9 y 11 meses dependiendo de la especie solamente tienen una cría solamente se puede hacer cargo de un bebé en el caso de que nacieran dos la mamá elegirá al más fuerte y sacrificará al otro porque así debe ser para que pueda hacerse cargo de ese bebé al que le va a dedicar durante su primera infancia todo su tiempo y todos sus recursos tener en cuenta que durante el tiempo que está criando la mamá deja de ir a cazar y la cría se alimenta exclusivamente de la leche materna y en un mes tiene que ganar aproximadamente 20 kilos de peso la madre agotada fijaros llega a perder hasta 35 kilos de peso es decir se queda flaquita recupera la figura nada más nacer el bebé esa leche tiene un altísimo contenido en grasa y es así que la cría desarrollará las capas que precisa para mantenerse luego caliente y poder ir al agua así que la mamá está con la cría en todo momento hasta que cumple un mes súper protectora como todas las madres con un instinto maternal que se dispara y que le va a permitir cuidar y alimentar a su cachorro de manera excepcional tienen un mecanismo olfativo para reconocer a sus crías recién nacidas entre tanta en la colonia tan tan ruidosa la reconoce por el olfato y hay una cosa muy bonita que se llama el beso de mamá foca es la nariz con nariz que ponen la mamá con el bebé y es así que establecen su parentesco y se crea un vínculo entre madre e hijo muy fuerte pero claro la naturaleza el instinto de maternidad que es tan poderoso en la naturaleza pero es mucho más fuerte el instinto de supervivencia entonces la madre llega un momento que cuando el bebé ya ha cogido peso necesita recuperar sus reservas de grasa necesita volver a pescar así que vuelve al mar y empieza a dejar a su cría en tierra cada vez por periodos más largos y la cría empieza a saber lo que es la vida lejos de mamá que de alguna manera se va desapegando y los va dejando solos cada vez más al principio la cría pues pasa hambre se siente desorientada pero puede llegar a sobrevivir sin alimentos durante dos semanas es entonces cuando se activa su impulso de comer y en ese momento la cría pues ya va al agua y empieza a cazar por ella misma empieza su auténtica vida de foca en el mar si veis documentales de focas yo llegué a llorar incluso viendo este momento no esas pequeñas crías de foca tan bonitas con esos ojos esos bigotillos buscando a su mamá con esos ladridos porque también se parecen en eso a los perros el sonido que emiten es casi como de un ladrido buscando a su mamá entre el grupo entre el ruido de una colonia de focas sin encontrarla no y es que la naturaleza tiene esto tiene esto de lo salvaje que a veces pues evidentemente a nosotros nos hace identificarnos con con emociones que nosotros sentiríamos en su lugar hay que comprender que bueno realmente en la naturaleza la supervivencia manda por encima de todo y bueno las focas que viven en esas enormes colonias son muy sociales pero no son muy jerárquicas hay otras especies que tienen estructuras muy determinadas y muy fuertes sin embargo las focas no conviven juntas emigran juntas se lanzan al agua a la vez para cazar para tener así más oportunidades ante las orcas se reconocen entre sí por el olfato se comunican con esos rugidos y gruñidos de hecho la colonia es muy ruidosa y muy activa pero no existen jerarquías complejas no existe matriarcado como en otras especies y los machos solamente son dominantes en la época de celo para hacer esa gestación de los más fuertes pero en el resto del tiempo conviven de manera pacífica y bueno realmente tampoco se vinculan especialmente aunque si interactúan entre ellas y juegan se divierten se salpican se dan con las aletas se mordisquean se tumban al sol esto que necesitan como en tantas otras especies pues para gestionar el estrés para relajarse después de una dura cacería acuática precisan del grupo para sentirse protegidas para poder relajarse esto me hace pensar muchísimo en nosotros mismos llegando a nuestra casa después de un largo día de trabajo y relajándonos con los nuestros dejando que nos abracen acariciándonos besándonos abrazándonos las focas también hacen esto después del largo día de pesca después de la dura jornada laboral toca relajarse tumbarse al sol hacer una broma chocar los hocicos y darnos esos besitos que nos reconfortan que nos hacen liberar el estrés y que necesitamos por el hecho de ser mamíferos el diseño mamífero es maravilloso y podemos ver esos gestos en tantas y tantas especies que comparten eso con nosotros que a mí no deja de emocionarme entonces la foca es inteligente y social está entre el agua y la tierra tienen todas estas características esos ojos profundos y poderosos ese hocico esa capacidad de aprender de aprender esos trucos no de ser capaces de adaptarse a cualquier ambiente se dejan domesticar con mucha facilidad se adaptan a todo es un animal realmente hermoso es un animal además que realmente yo tampoco he tenido la suerte de poder ver de cerca pero me fascina verlos en documentales porque porque son entrañables tienen un lenguaje corporal son muy graciosas y luego las ves en el agua y no te puedes creer que ese animal tan torpón que a duras penas balanceándose es capaz de desplazarse a algunos metros como en el agua puede tener esa velocidad y esa agilidad como lo veis compañeros nos hemos sumergido en aguas frías como como vais con esos neoprenos acuáticos me encantó desde el inicio y fíjate que amiga mí no se me hizo tan malo el chiste de enfocarte que nos contó el gran legionario a mí se hizo muy bueno pero pero por el mensaje que tiene no y estas dos estas dos este grandes señales que da en su frase célebre enfócate y profundiza no tiene no tiene nada de malo sino al contrario yo lo veo como una frase que con la que podemos arrancar todas las mañanas pero luego después cuando viene la parte de la tirada larga y eso los corredores lo sabemos muy bien persevera y descansa no escuchando no más bien leyendo a scott yurek en su libro comer digo correr comer y dormir hay una sección donde él habla de que se toma de repente pequeños descansos de 15 minutos durmiendo porque están haciendo distancias de 160 170 kilómetros entonces es importante descansar no claudicar perseverar mantenernos ahí y estoy fascinado con toda esta tecnología que nos ha mostrado porque estos sensores de los bigotes y como a pesar de que cuando salen del agua están totalmente vulnerables pues esa es parte de su naturaleza y qué gran mensaje nos está dejando de no pelearnos con la nuestra no aceptar nuestra naturaleza y con todo eso que tenemos ir a dar no no seguir esa historia de haz más con menos sino mejoras más con todo lo que tienes como este ejemplo que me está dando la foca no estoy encantado pues así es amigo como siempre una semana más nos volvemos a enamorar holga que nos para que nos compartes bueno pues yo también iba a decir lo mismo del chiste porque yo sí me reí muchísimo me encantó y qué chévere definitivamente Elena aprender los animales de esta forma tan maravillosa como tan tan natural a mí me encanta lo de los bigotes impresionante lo de la oscuridad me muere de susto yo en alguna época busqué y la verdad que lo que más temía era la oscuridad y qué chévere no que que la mamá como siempre no protectora cuidando a su bebé pero llega un momento en que te tengo que dejar y pues arranca y la supervivencia no el bebé tiene que aprender a sobrevivir como sea es así es así fíjate que creo que esa es una de las partes que nos cuesta tanto a los seres humanos no comprender que nuestros hijos no son nuestros y comprender que nuestra historia continúa mucho más allá de nuestro papel reproductor no y de nuestra vinculación con nuestros hijos la foca sigue siendo foca y una vez que ha criado y su cría está lista para saltar al agua ella precisa seguir yendo a cazar ella no deja de ser lo que es no a muchas mamás esto les pasa se entregan tanto a la crianza que cuando los hijos parten y se van a vivir su vida pareciera que nuestra vida pierde sentido no eso del síndrome del nido vacío creo que esa es una lección importante que nos deja la naturaleza y bueno pues si avanzamos porque nos quedan muchas cosas bonitas que ver de la foca y bueno además os voy a regalar hoy una película preciosa para que podáis ver en familia las focas fijaros que es un animal de los polos y es un tótem puramente esquimal los esquimales han vivido sobrevivido y evolucionado gracias a la foca de hecho fue su dieta durante muchísimo tiempo las pescaban y se convirtieron para ellos en bueno pues realmente ese animal al que le agradecían todo porque era el animal que sostenía a las poblaciones humanas en esos lugares tan inhóspitos no donde hace tanto frío donde las nevadas el hielo así que es un tótem esquimal pero también existe en el mundo celta especialmente en la parte de Escocia hay muchísimas leyendas y hermosas historias ya que también en esas aguas en esas islas habitan la foca según la mitología celta que a mí me gusta muchísimo y me inspira pues el mar que rodea la tierra se considera en muchas culturas y entonces mucho más era un lugar misterioso lleno de cosas asombrosas que temíamos porque era desconocido y mucho más grande de lo que pudiéramos abarcar con la misma mirada y la foca era considerada como un animal mágico tenía esa capacidad de desaparecer bajo el agua apenas dejando una pequeña ondulación sobre las aguas no desaparecía por completo y bueno son símbolo de creatividad de imaginación y de sueño lúcido en muchísimas culturas del norte de Europa y para los esquimales simbolizan la conexión con lo espiritual y con la intuición como todos los animales acuáticos por aquello de que el agua simboliza la emoción y lo femenino pues su tótem, su simbología tiene que ver con esto permite a las personas conectarse con el niño interior nos recuerda realmente que hay que abrirse al mundo de los sueños a esa naturaleza femenina que nos ayuda a transformarnos y a curarnos y bueno dentro de su mitología existen unos personajes que a mí me encantan que son los selkies, dejé una imagen en el telegram, los podéis buscar, selkies son una preciosidad y realmente son muy desconocidas y os dejo hoy una película que en casa Hermes y yo hemos visto no sé las veces se llama La canción del mar, es animada, es de dibujos pero la pueden ver los adultos la música es deliciosa, las ilustraciones son y la historia es absolutamente mágica y explica toda esta historia de los selkies, así son llamadas las focas en Irlanda y son un personaje mitológico lleno de dulzura y que no se ha contado mucho sobre ellas así que os recomiendo encarecidamente esta película, La canción del mar los selkies son amorosos, afectuosos y amables, son las grandes olvidadas de los mitos marinos son almas dulces que prefieren bailar bajo la luz de la luna antes que andar atrayendo navegantes hacia la muerte y bueno los entusiastas de la mitología pues a menudo pasan por alto a los selkies en favor de otras formas más interesantes como las sirenas o criaturas marinas similares sin embargo el selkies desempeña un papel super primordial en las mitologías escandinavas escocesas en Irlanda y bueno pues son estas historias de tragedias románticas el amor entre seres del mar y de tierra firme porque bueno tienen esta, cuando llegan a la orilla se desprenden de su cuerpo de foca y se convierten en hombres y en mujeres y van a bailar y van a buscar ese contacto con los humanos y bueno realmente hay historias preciosas transforman sus colas de foca en piernas humanas y cambian de forma por completo convirtiéndose de animales marinos en seres humanos y bueno pues los selkies realmente tienen este alma juguetona, amable ponen todo su esfuerzo en la vida en ser felices y en hacer todo lo necesario para que los demás también lo sean, juguetonas, cariñosas, divertidas, curiosas, ahí está la película Pepe, la canción del mar, os la recomiendo de verdad porque es preciosa y bueno pues además de ser mamíferos de agua como los delfines o como los castores pues todos los animales que son mamíferos pero viven en el agua tienen que ver con el inconsciente, con lo creativo, con la imaginación así que la foca viene a despertar nuestra inspiración y nos anima a flotar y a nadar en las aguas cristalinas donde la mente se mantiene creativa la foca es flexible, ingeniosa, se adapta tiene recursos ante las dificultades y acepta cualquier desafío eso sí, la foca se enfoca, pone toda su atención a la hora de pescar y es ahí que pone toda su conciencia en lo que está haciendo ahora bien, una vez que sale del agua se permite descansar y disfrutar de la vida y necesita como tantas especies tomar el sol para recuperar esa energía así que como maestras nos enseñan a mantener ese sano equilibrio que los seres humanos hemos perdido en la vida moderna, entre acción y descanso entre productividad y relax como otras tantas especies que han pasado por aquí por ejemplo las iguanas, si recordáis o los flamencos o los mismísimos leones nos recuerdan que es muy importante gestionar el estrés que realmente la vida moderna nos enferma y nos hace pupa así que aprender a descansar y hacerlo bien es fundamental, que no sabemos descansar y bueno, me encanta esto de que son tan torpes en el agua en la tierra, pero tan ágiles en el agua, ¿verdad? aunque a veces nos sintamos torpes o no seamos buenos en algo tenemos que reconocer aquellas cualidades aquello en lo que sí somos buenos y tenemos que seguir intentándolo la mente creativa es una manera de vivir es una opción, es una forma de entender la vida si vamos en modo automático, si no vamos enfocados hacia lo que es realmente importante y lo que no lo es nuestra mente deja de estar creativa se pone en modo automático y ahí perdemos la oportunidad de aprender perdemos la oportunidad de crecer y es una opción la foca no es capaz de caminar en tierra firme utiliza la fuerza de sus aletas delanteras se arrastra, se hace falta por el suelo y por el hielo la foca nos tiene que ayudar e inspirar para esos momentos de lucha su imagen arquetípica nos sirve como recordatorio de que tenemos esa fuerza para levantarnos y continuar hacia adelante con nuestro viaje que es la vida la foca que siempre pasan tan gran cantidad de su vida en el mar pero que dan a luz en tierra firme este símbolo me gusta mucho en el agua viven pero alumbran en tierra firme el mar y el agua que siempre representa también el mundo de las emociones la foca es un animal que se mueve de maravilla en el mundo de las emociones pero también es terrenal ahí es donde van a dar a luz eso da solidez a su mente creativa hace que aterricen las ideas en tierra entonces tener esta capacidad de equilibrar nuestra parte racional y material con la parte creativa y emotiva saber diferenciar entre eso que es el sueño pero ser capaces de inspirarnos ahí para dar a luz en tierra firme y crear cosas con esa mente creativa que es tan poderosa desde ese punto de vista que creo que es importante aprender a ser equilibrado para poder ser feliz y bueno fijaros que eso que decíamos los machos en las épocas de celo se ponen extremadamente salvajes y luchan y se pelean pero dura poco y a continuación vuelven a relajarse y vuelven a ser juguetones y a divertirse y a disfrutar y a seguir haciendo lo que tienen que hacer a seguir pescando y cazando cada día eso también es importante saber diferenciar nuestros roles en la vida comprender las circunstancias en cada momento no estancarnos en la emoción es fundamental y no creernos a veces los roles como que eso digo que yo digo siempre la vocación también es una boca que te devora si no te andas con ojo a mí casi me pasa yo creí que solo podía ser cantante que solo podía ser podía ser cantautora me había creído tanto ese rol que me costó mucho comprender que yo era más que eso y que al final esa vocación me estaba devorando que yo era otras muchas cosas que podía hacer y que podía desarrollar y que en ese crecimiento estaba mi felicidad en no creer que yo ya solo tenía que cantar de aquí para allá entonces a veces una vocación es algo maravilloso pero también es una boca que te devora y que te limita y que te impide hacer otras cosas y crecer en otras áreas a veces una vocación es la gran excusa para no intentar otras cosas y eso es una limitación así que son maravillosas las vocaciones pero a mí me gusta más creer en los dones me gusta mucho más creer en los talentos que hemos venido a multiplicar como dice la parábola así que bueno pues no hacer las cosas personales desde nuestra inseguridad y por el contrario aceptar para transformar y seguir adelante con el aprendizaje de hoy sería el mensaje que nos deja el tótem de la foca y en esta simbología también del del selkie que se quita el disfraz de foca para hacer otra cosa me parece una reflexión muy bonita y bueno más cosas pues la foca tiene la agilidad necesaria en el agua para sobreponerse a todo nos recuerda que a veces tenemos miedo ¿verdad? de ahogarnos en los problemas de la vida la foca nos dice que no que hay que ir más profundo que hay que ir hasta el fondo que hay que ir hasta más allá de nuestros propios límites para describir descubrir perdón los misterios ¿no? para encontrar las soluciones la foca es buena nadadora nada de maravilla bucea como nadie sabe cómo fluir con las corrientes en constante cambio ¿verdad? en esos mares fríos donde hay tormentas y nos recuerda que hay que aprender a fluir de ese modo cualquier sentimiento negativo cualquier preocupación nuestros miedos y ansiedades se alejarán de nuestras mentes para que podamos tener esa mente creativa que nos ayuda realmente a vivir la vida de verdad la foca nos inspira y nos motiva para encontrar y mantener ese punto de equilibrio y solo se logra profundizando y fluyendo y de esta manera activamos esa creatividad que simboliza la foca con la imaginación con el subconsciente con el mundo de las emociones desde ahí para salir a tierra firme y alumbrar y concretar las cosas ¿no? y hacerlas reales más cosas bonitas importantes de la foca pues también es guardián de la sabiduría y esto me encanta porque en su liderazgo creo que es fundamental y esto pasa en muchos equipos y pasa en muchos proyectos y en muchas empresas la importancia de lo femenino para mí la igualdad es importante no en el hecho de que seamos iguales porque nuestras psicologías no lo son sí porque nos complementamos necesitamos de la visión masculina como necesitamos de la visión femenina y esto lo simboliza la foca con mucha claridad porque la foca se mueve en el agua que es un elemento creativo como ya hemos visto que simboliza la imaginación y la intuición que es femenina en el mundo de la simbología ¿no? hay que prestar atención a la mirada la mirada femenina la creatividad esa visión interior las focas nadan por encima y por debajo del agua esto se entiende ¿no? es un símbolo poderoso tienen la capacidad de experimentar tanto en el interior como en el exterior nos enseñan a escuchar a descubrir los misterios de las profundidades a saber nuestra verdadera naturaleza lo masculino y lo femenino trabajando en equipo ¿verdad? ¿qué importante es esto en los equipos en el enfoque? conozco mujeres emprendedoras que su visión es exclusivamente masculina lo femenino incorpora la intuición incorpora los cuidados incorpora la empatía lo femenino es fundamental en cualquier proyecto el yin y el yang totalmente integrados y la foca se complementa perfectamente su parte acuática con su parte terrenal es elegante y hermosa nadando y es graciosa y divertida en la tierra ¿no? esta aunar estas dos miradas para trabajar en equipo integrando lo masculino y lo femenino para eso creo que tiene que servirnos la igualdad no para separar sino para integrar para que realmente tengamos superpoderes yo creo que cuando ponemos esas dos miradas sobre cualquier cosa el niño necesita a mamá pero también necesita a papá el niño necesita las dos las dos partes en la naturaleza no es posible la una sin la otra ¿verdad? complementarse perfectamente entonces en el liderazgo de la foca creo que es muy importante poner encima de la mesa esto ¿no? lo femenino importa cuenta la mirada femenina complementa es necesaria es precisa el liderazgo no es posible si no está lo femenino presente y lo cuidamos igual que necesitamos acción y necesitamos la fuerza centrípeta de lo masculino la centrífuga de lo femenino que va hacia adentro es fundamental y la foca nos lo recuerda como también nos recuerda que la intuición es fundamental ¿y dónde está la intuición de la foca? en sus bigotes ¿qué señal? la señal que recibe sus bigotes es determinante ¿qué te dice tu intuición? ¿qué te dicen tus bigotes? ¿atiendes o dudas de ellos constantemente? porque esas expresiones no uy aquí me huele a chamusquina como decimos aquí ¿no? ¿qué te dicen tus bigotes? ¿qué te dice tu intuición? porque a veces no la atendemos en absoluto olvidamos que la intuición es como no sé creemos más en la wifi y en que ahora por milagros tecnológicos estamos conectados aquí en Clubhouse estando en países distintos lejos pues no aquí estamos presentes ¿no? y no creemos en nuestra intuición que es una señal que no la podemos ver que es invisible pero que es real ¿qué te dicen tus bigotes? ¿les haces caso? ¿qué te dice tu intuición? ¿la atiendes? ¿te escuchas cuando estás intuyendo algo? ¿lo reflexionas? ¿o dudas constantemente y no no estás en esa conexión contigo y tus bigotes no te sirven para nada? así que me gusta mucho esto de los bigotes de la foca porque nos recuerdan que la intuición es importante ya sea en el mundo de los negocios y en las relaciones personales mirad estos días tengo a Hermes viendo una serie que se llama El Topo en Netflix que le ha fascinado es una especie de reality ya sabemos reality show como siempre le digo no se te olvide que es un show todo lo que hay en la tele es show no lo olvidemos nunca ¿no? y hay que descubrir en ese equipo les van poniendo pruebas y hay uno que es el Topo ¿no? y ha hecho este ejercicio ¿no? ¿quién te dice a ti la nariz el olfato los bigotes ¿qué te dice tu olfato? y él no está mamá ¿será este? ¿será este otro? yo creo que el Topo es este no mira el otro el olfato hay que atender eso es importante es poderoso nos da una lección muy valiosa para nuestro liderazgo apliquemos la visión femenina de las cosas y esto no tiene que ver con hombres y mujeres conozco hombres que tienen una mirada femenina y que son capaces de conectarse con eso tengo la suerte de convivir con uno de ellos y hay mujeres que en lo masculino se desenvuelven de maravilla ¿no? lo masculino en eso que tiene que ver con la acción ¿verdad? lo femenino que tiene más que ver con la reflexión si vamos a los arquetipos así que y desde ahí también la intuición la agilidad que es importantísima la flexibilidad seguir jugando mantener ese enfoque lúdico de la vida que es crucial para poder ser felices y bueno la foca es el guardián de la sabiduría nos muestra eso que está escondido en lo profundo nos ayuda a desenvolvernos en el día a día y su enseñanza es la plena integración para mí si tuviera que resumirlo entre nuestra creatividad nuestra imaginación ¿verdad? y nuestra conciencia nuestro intelecto nuestra razón encontrar el equilibrio y la armonía en nuestra vida pasa por esto integrar lo masculino y lo femenino integrar la creatividad con el intelecto la imaginación con la conciencia para dar a luz cada día llegar a cabo nuestros proyectos sacar adelante nuestras empresas nuestros emprendimientos desenvolvernos en nuestra vida social saber dónde están las oportunidades e ir a por ellas tener la mirada profunda como la de la foca hacerle caso a tus bigotes que te traen un poderoso mensaje en esa intuición que todos y todas tenemos así que bueno enamorada de la foca como no aquí os dejo esa foca pía que tengo de fondo que es tan bonita y bueno ¿qué le dice una foca a otra foca? efectivamente enfócate enfócate y profundiza con tu mente creativa descubre lo que hay en lo profundo de tu corazón aprende a fluir con las corrientes de la vida quizás somos torpes en algunas cosas pero somos excelentes en otras persevera y descansa siempre que lo necesites y además en esa torpeza a veces está también nuestra ternura ¿verdad? cuando nos equivocamos también hay cierta ternura en ese fallo en ese defecto en esa cosa que nos hace en esas idiosincrasias de cada cual ¿verdad? también está ahí nuestra ternura como esa foca con su pelota en lo alto de la nariz y dando palmas a duras penas con sus aletas y sus cuerpos rechonchos así que enfócate sigamos aprendiendo de los animales sigamos contemplando sigamos contando este cuento del su del enabú que me hace tan feliz cada martes y bueno con esta nueva trilogía que hemos empezado hoy y que comienza con la foca la semana que viene tenemos los lémures o lémures el lémur que es un animal también alucinante para acabar con los guacamayos que son aves así que un poquito de agua un poquito de tierra un poquito de acción y un poquito de que somos capaces de desplegar ¿qué os ha parecido hermano? yo es que cada semana es que es verdad es un cliché ya parece pero es que es real los animales son inspiradores podemos aprender tanto de ellos nuestra naturaleza es en tantos sentidos tan parecida y que realmente son una fuente de inspiración inagotable y cuando pensamos que nos hemos enamorado de uno llega a otro y nos vuelve a enternecer nos vuelve a sorprender y nos llega a alucinar así que pues compañeros hasta aquí hoy las 15 y 02 para mí aquí en España he disfrutado muchísimo compartiendo este contenido enfocándome en la foca este animal tan precioso y tan maravilloso que nos ha inspirado y nos ha motivado tanto muchísimas gracias amiga Elena y fíjate que sí o sea yo ahorita estaba recordando al escucharte la importancia de tener los tótems ¿no? yo siempre he estado en contacto con el mundo animal y relacionando la compañía toda una estrategia basada en animales pero nosotros como personas como individuos tener nuestro tótem con cuáles o con cuáles nos identificamos seguramente de todos vamos a ir tomando de poco en poco pero cuáles nos identificamos y leyendo a Tim Ferriss en su espectacular libro Titanes donde entrevista a 200 personas de éxito y muchos de ellos la gran mayoría tienen su tótem de diferentes animales cada quien lo escoge de acuerdo a lo que más le hace clic y hoy me quedo con este gran mensaje de la vulnerabilidad de las focas y sin embargo dicen donde estoy más vulnerable donde estoy con menos habilidad y menos agilidad ese es el punto donde voy a descansar donde me voy a recuperar donde aparte me voy a dar el tiempo para jugar y para divertirme y claro aparte dar a luz ahí entonces qué manera más elegante de aprender el equilibrio y me llevo con este mensaje que nos queda de no estancarnos de estar siempre buscando cómo ir para adelante cómo prosperar cómo aceptar nuevos retos en la mañana que estaba dando una clase a mis alumnos le decía a Mayli que también está contigo en la escuela de familias que intentar hacer algo que le estaba costando mucho trabajo y en vez de irse por la opcional y lo hizo y se descubrió que ahí está no quedarse estancados es la clave y estar inspirados con estos bellos animales así que yo estoy totalmente encantado ¿qué dices tú Olguita? No, pues yo también estoy fascinada y como dice Elena cada ocho días es este embrujo en el que nos tiene porque a mí me ha gustado mucho esta forma de aprender de los animales y relacionarla tanto con nosotros los seres humanos como nos desempeñamos y lo que nos trajo hoy sobre la mesa acerca de la habilidad que tienen la foca en el agua y que no le afanan ni le preocupa su peso y su movilidad en la tierra y pues eso traerlo a nuestras vidas yo creo que es muy pero muy importante porque a veces nos quedamos como con con lo peor sabiendo que tenemos unas habilidades extraordinarias así es que muchísimas gracias Elena por esta sala tan maravillosa no gracias a vosotros por acompañarme y porque realmente para mí es una motivación saber que tenemos esta cita y además en estos días pues estoy reflexionando mucho sobre esto de la mente creativa porque realmente creo que es un estado que cuanto más entrenamos más poderosos nos hacemos en él y realmente nos ayuda a vivir la vida mucho más plenamente mucho más conscientemente en ese estado de plenitud de estar disfrutando de cada momento y la foca nos lo recuerda o sea hay que nadar hay que bucear 600 metros son capaces de ir hasta el fondo en esas aguas heladas y profundas y están diseñadas para eso por eso hacía la reflexión al comienzo de la sala para qué estamos diseñados nosotros cuál es ese propósito que hay en ti porque estamos dotados de un instinto impresionante estamos dotados de esa intuición de la que os hablaba además tenemos este intelecto tenemos esta capacidad de reflexionar esta memoria prodigiosa y yo quiero creer que si en el diseño natural cada especie está diseñada con un propósito específico nosotros los seres humanos también tenemos ese propósito y a veces nos perdemos en el camino caemos en la trampa del miedo de las dudas de la destrucción en vez de estar en ese punto de mente creativa en el que está la foca cuando está en el agua está dejándose guiar por sus bigotes está con los ojos bien abiertos adaptándose a ver todo bajo el agua a ser eficaz para comer bien para llenar bien su tripita y desde ahí luego poder subir a la superficie a relacionarse con los demás a tener esa plenitud en tierra entonces nosotros los seres humanos olvidamos esto en el camino la mente creativa es fundamental en la vida porque si no caemos en la destrucción la mente o está en modo creativo o está en modo automático y cuando se pone en modo automático hay que andarse con ojo porque entonces es cuando tomamos las peores decisiones es cuando perdemos ese liderazgo natural que tenemos por el hecho de estar aquí y por estar dotados de este diseño como siempre digo que es mucho más que alta tecnología si lo miramos bien pareciera incluso algo del futuro fijaros todas las posibilidades que hay en nosotros todo aquello que podemos lograr y lo importante de estar aquí y ahora y tomar conciencia para hacer lo mejor con lo mejor que tengo dando lo mejor de mí yo no creo que en la perfección si la vida fuera perfecta no habría posibilidad de evolucionar no habría posibilidad de aprender y no tendría sentido es desde ahí que tenemos el potencial para crecer la foca lo sabe cuando es pequeñita y su madre se marcha y no le queda más remedio a pesar del miedo que tiene y de haber perdido la seguridad de su mamá me toca lanzarme al agua me toca valerme por mí misma me toca hacerme responsable y ahora me va a tocar profundizar a pesar de que el agua esté fría y sea oscura porque es ahí donde está mi premio ¿verdad? y luego las vemos en el circo con esos gorritos puestos y dando palmas y nos llenan de ternura y de amor también hay ternura y amor en ti lo salvaje nos salva pero lo natural es siempre siempre lo mejor pues ha sido un placer como siempre queridos amigos y bueno la semana que viene volvemos con los lemures pues ni te cuento nos queda disfrute y diversión por delante porque esto no se acaba nunca imagínate la de especies que hay podemos estar haciendo el zoo Pepe hasta que seamos viejecitos viejecitos que todavía falta mucho así que seguramente vamos a tener muchísimas salas amigos gracias a todos por acompañarnos les recuerdo mañana miércoles tenemos letraleando con Ángela Cardona vamos a ver curación de contenidos el jueves con Daniel Cervantes igual a las 7 10 de la mañana en nuestro horario habitual liderar es dar y el viernes vamos con Mario Cardona a bien y mejorando nos cambiamos de club para ver la relación simbiótica entre emprender y el emprendimiento y que tenemos en Mujeres Drone a las 18 horas de Miami Olguita bueno pues vamos a llevar los drones a este mundo de los eventos así es que ahí los esperamos los drones en los eventos excelente el sábado tenemos nuestra super sala de las 13 horas donde vamos a hablar de que marketing and sales are the king but servings is king con así que va a estar muy interesante vamos a hablar de servicio ser cliente especializado para atender y desarrollar nuestros clientes y el domingo el domingo también tenemos sala a las 13 horas que pasa cuando grabas tu proyecto que es lo que sucede cuando nosotros estamos grabando todos los contenidos que estamos teniendo en el formato que ustedes quieran es decir convertir documentos digitales con su información y que usos le podemos dar y hasta donde los podemos llevar así que como siempre super agradecidos con todos ustedes que nos acompañan super agradecido contigo Elena amiga nos vemos la próxima semana el martes a las 7 10 de la mañana tiempo del centro de la ciudad de México 14 10 allá en Málaga España y con muchísimo gusto para todos ustedes esto fue sin comercial el su de Elena Bu hoy con la foca hasta la próxima